Te escribo en un rincón, en donde siempre me has querido, en soledad Hundido en un rincón, entre polvo y el olvido Te dijo esta carta, buscando fin a este dolor Siento que estoy muriendo, pero no podía vivir Más así, te escribo en un rincón Ay, pobre de mí, solo en un rincón Ay, pobre de mí, solo en el corazón Hundido en un rincón Te fuiste escurriendo, entre mis manos y mis sueños Y los años, muchos años que me tuviste Que me dejaste, hundido en soledad Siento el aire espeso, ya ni puedo respirar Me dueles hasta el hueso, mientras intento esta canción Hundido en un rincón Ay, pobre de mí, solo en un rincón Ay, pobre de mí, solo en el corazón Y un rincón 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 Ay, de mí, solo yo aquí, hundido en un rincón. Huye, huye, oh no, planta soledad. Huye, huye, oh no, planta soledad. Huye, huye, oh no, planta soledad.